¿Y? ¿Te enseñaron? Me dijeron muchas cosas, pero fue demasiada información. Ay, tranquilo, Pedrito. Mira, es cuestión de práctica. Poco a poco irás mejorando. No te preocupes. Eso espero. ¡Eche mi flag! ¿Qué te pasa, Colorado? ¿Qué tiene? ¿Qué bicho le picó? ¿Se ha peleado con Lili? Algo así. ¿Sí? Pucha, que mi flag no puede estar ni un día feliz porque siempre pasa algo. O Toti, de repente le hizo... No, no, Pedrito no se ha peleado con Lili, solo que... Conversamos con Lili y nos dio a entender que Pedrito besa muy mal. ¿Qué cosa? ¿Un bravo? ¿De verdad Lili les dijo eso, chicas? No quiso hablar mucho del tema, pero nos dimos cuenta. Su cara lo decía todo, papá. Es el acabose. Es un muchacho, vení. No, ya aprenderá. Pues el flaco estaba feliz. ¿Cómo le van a decir una cosa así también? Somos sus hermanas, papá. Tenemos el deber de ayudar. Sí, pero hay ciertos temas que tienes que tratar con delicadeza. Te lo dije de la mejor manera, papá. Te conocemos, Estelita. Yo voy a hablar con él, ¿ah? Voy contigo. Necesita los consejos de su abuelo, el mejor besador del mundo. ¿Cosa? ¿Vas a negarlo? Mejor no digo nada. Bueno, voy a hablar con él, papá. Ya, está bien. Vamos. Insisto, necesito una conversación entre hombres. Pero abuelo, ya no estuvo con 20 y Julio. Por eso, pues. Entre hombres. Claro, pero ahora toca a los hombres. Claro. ¡Papá! Ya, 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 ya. Vamos, vamos, papá. Ya, ya, ya. Dejate ríe. Tranquilo. Mi flaco. ¿Qué estás haciendo? No, no. Hijo, sabemos de tu problema. No, no es un problema tampoco, ¿ah? Sí lo es. No, mi flaco. Sí lo es. Escúchame, no es un problema. No te puedes derrumbar por una cosa así. Pero que no es que sea una cosa así nada más. Lo ves, eso es la única diferencia entre ser enamorados y ser amigos. Si de eso falla, todo falla. Tienes razón. Papá, no ayudes. Hijo, lo que tienes que hacer es dejar de ser un huevo frito. Soy huevo frito. No, no eres un huevo frito. No, no lo eres. Mira, no le endulces la píldora, por favor. Él ya está grande. Hay que explicarle. Mira, a las mujeres hay que mirarlas con fuerza. Con entrega. Primero la miras así. Alto, ¿me entiendes? Le clavas la mirada, una guiñada de ojo. Le clavas el beso. Ya, ya, papacho. Ya, ya, ya. Escúchame, flaco. Escúchame. Todo el mundo te va a dar consejos. Pero no pienses mucho. Siente. ¿Y sabes qué? Sigue el consejo que te da tu corazón. Qué bonitas palabras. Quiero llorar. Cariño, cariño, cariño.